desde las elecciones pasadas. Ayer se proclamó el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana de manera oficial. Todo el mundo sabía que Abel Martínez era el candidato porque el PLD logró adelantar de manera inteligente el proceso para presentar temprano a un candidato, señalar a una persona que pudiera ser el candidato. Hicieron un proceso incluso con la colaboración de la Junta Central Electoral y eligieron temprano a Abel Martínez. Ayer fue el acto de proclamación. Yo creo que en los planteamientos que hizo Abel Martínez y en las cosas que han ocurrido en el PLD en las últimas horas, amerita que analicemos un poco más en detalle. Pero otras actividades importantes, la proclamación del presidente Abinader por varios partidos ayer, la presidencia de la República dio una nota que un poco me llamó la atención por la imprecisión en la cantidad de partidos que finalmente van a llevar al presidente Abinader como candidato. Dice la nota que entre 18 y 20, yo me imaginaba que a esta altura eso iba a estar definido, ¿verdad? Son 20, son 18, son 19. Se van sumando. Pero la nota dice entre 18 y 20, yo no sé cuáles son los dos con los que se están negociando que no están seguros al momento. Hubo entre sábado y domingo varias organizaciones, se dice que 8, 9 en un lado, proclamando al presidente Abinader como subcandidato. Los actos más recientes fue uno ayer del Partido Cívico Renovador, un acto de la UDC, Unión Demócrata Cristiana, una actividad del Partido del PAL, Partido Acción Liberal, el PASOB, el PNBC. Hay un grupo de partidos que ya lo hicieron, supongo que lo que restan para completar el listado de 18 o 20, se van a definir antes del 29 de este mes para presentar ya a su candidato oficial, que será en el caso de este grupo de partidos, el presidente Abinader. Hubo ayer una actividad del presidente Leónel Fernández, el partido, el BIS, un bloque institucional social demócrata, ha proclamado al doctor Leónel Fernández como su candidato presidencial. Es decir, las cosas se están definiendo ya y por asunto de ley tienen que definirse porque los partidos tienen que presentar sus candidatos, tanto a la posición de candidato presidencial como a los demás cargos, caso de la parte congresual, diputados y senadores, eso tiene que completarse. Pero sin duda que el que ha dado seguimiento a estos acontecimientos que yo estoy relatando puede haberse percatado de que el tono también ha subido. El tono de las críticas al gobierno, el tono de los planteamientos son distintos. Leónel Fernández bastante ácido, hablando sobre el tema de la educación, las falencias en educación, dice que estamos trabajando para hacer ciudadanos ineptos. Habla que el tema de la salud ha sido descuidado y lo refiere a propósito de lo que está ocurriendo aquí con el dengue, que sigue siendo un acontecimiento, una noticia importante de mucha preocupación. Los reportes del día hablan del aumento de casos de sospecha del engues. Los planteamientos de Abel Martínez sobre que él no responde a estructuras deshonestas ni a élites en el PLD. Todas esas cosas como que hacen que uno prevea que tendremos una discusión interesante en el curso de los días por venir. Bueno, es así, las fechas son fatales y van cumpliéndose. Los partidos tienen que definir candidatos en todos los niveles, entre ellos evidentemente las candidaturas presidenciales, que ya, como se sabe, aquí hay básicamente tres candidaturas, tres polos importantes. El que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader, el que encabeza Leónel Fernández y el que encabeza Abel Martínez. Cada uno tendrá algunos partidos que le apoyan. El PLD parece que va, o solo con muy pocos acompañantes, a diferencia de lo que le pasaba cuando estaba en el poder, no hay muchos partidos que parecerían inclinados a aliarse con el PLD, salvo que ellos de la alianza Rescate RD, que eso está por verse, eso todos los días. Eso tiene un pasito para adelante y dos para atrás, o tres para los lados, eso es un cha-cha-cha. No se mueve, no se mueve. Eso cuando se mueve para adelante, dos pasos, echa tres para atrás, eso es una... Dos para adelante, se están bailando, hay un mamoteo, hay un mamoneo, que habrá que ver qué resulta de algo que dijo Daniel Medina ayer en la proclamación de Abel Martínez, que le encargó la dirección del partido, le dijo dirige el partido, compañero Abel. O sea que eso es la tradición, el PLD siempre coloca en los hombros de su candidato presidencial las políticas de alianza y todo lo que es la campaña, que es la figura principal. Vamos a ver si eso tiene algún efecto también en estas negociaciones, porque ya puede ser que a partir de ahora las cosas sean un poco diferentes. Pero en el caso de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, ya mismo José Fran Peñaguaba, que hace un año andaba anunciando 10 partidos, ayer aceptó que van a ser tres, los que van a acompañar a Leónel Fernández en su propuesta presidencial, el PQDC, que ya le proclamó candidato, el PDI, que es el de Mael Reyes, y el de ayer, que fue el BIS, que es un partido aliado a Leónel desde hace muchos años. Y dos movimientos que estarán ahí, que no son partidos políticos, que es el movimiento rebelde de Juan Ubiérez y el movimiento Quinta República del general Soto Jiménez. En el caso del PRM, a alguien le llama la atención, la duda todavía, si son 18, si son 20, bueno, es que se están negociando. De hecho, hay dos partidos que dijeron el fin de semana que siguen trabajando en negociaciones. Recuérdense que no todo el mundo es tan osado, todos son tan osados como Sorrillo Osuna. Creo que hace un momento que no es tan osado, no es tan osado, no es tan osado, no es tan osado, no es tan osado.